Tiene el Terrateniente 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 Tiene algo de pena Vende el material Y luego lo haré Como las bajitas Beben del río Vive su madre Su desmarillo Porque en su casa Nunca falta un duro Y a esta vergüenza Sudar como un muro Número Nunca falta un duro Y luego lo haré Conoce En el Un Enseñado Como las vaquitas beben del río, vive su madre, su desvarío Sudo el terrateniente a lomos del medianero, compra, vende, favores, no toca el dinero Nueve generaciones de palos cayó y callado, tiran y desperdician su voz Música Música